Mi nombre es Claudia López García y soy enfermera, trabajo en la maternidad de Los Minas. Un domingo, estoy con mi esposo en la cama y me volteé como boca abajo y senté como una piedrita que me pulló aquí. Yo dije, ay Pedro, mira, me pulló algo, mira. Pero mañana yo voy donde el doctor Luna, porque trabajaba en ginecología obstetriz, ayer me atendía. Y cuando yo voy le digo, Luna, mira, algo me pulló en este seno. Me dice, mira mujer, acuéstate ahí, que tú tienes tres meses que viniste y aquí no había nada. Porque mis tías todas murieron de cáncer de mama y él me estenía siempre. Y todo el mundo asustado. La biosea, un mal manejo, dio todo bien. Pero mi doctora que me hizo la zonografía, yo estaba en emergencia de servicio y me dice, Claudia, digo, dígame otra herida. Dice, yo no me estoy conforme con esa biosea que salió negativa. Te voy a mandar a un lugar. Y me salió, ay sí, doctora, mándeme. Me hicieron la biosea. Salió calcinoma bilateral de ambos lados. Pues nada, ahí todo fue tan rápido. Y me caí, sí, lloré mucho. Digo, yo, hay mis hijos, mi nieto, ¿qué va a pasar? Y nada, seguí con el proceso. De una vez me hicieron todos los análisis, lo que mandaron fuera. Y ahí me operaron enseguida, allá en ginecología. Y yo mandé que me cortaran el otro seno, porque como ya tenía historia, pues me lo estirparon los dos. Bueno, después me mandaron al esquimio. En la segunda quimio, ya yo le dije a mi esposo, no me voy a dar más. Yo no voy a apuntar más, yo me voy a morir. Pero el Señor es tan grande y las personas que te dan apoyo, pues sí, me ayudaron mucho. Antes uno oía la palabra cáncer, yo decía, bueno, ya. Pero no es así. Ya uno sobrevive. Ya uno lucha. Ya uno tiene personas a un lado que orientan, que ayudan. Que antes uno no lo tenía. Ter cáncer a tiempo tiene remedio. Nada más hay que estarse chequeando y estar atenta a su cuerpo y a los cambios conocientes. ¡Gracias!